Hola que tal mis amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno pues ya llegamos aquí al salón, donde nos van a festejar el día de las madres. Pues aquí estamos. Este es el salón. Y aquí estamos, ya llegamos. Bueno pues vamos a ir a buscar un lugar, ¿verdad? Donde sentarnos. Y aquí estamos. Bueno pues vamos a buscar un lugarcito. Y aquí vamos, alegranto. Un bonito lugar. El lugar está muy hermoso. Buen día. Bueno pues aquí estamos. Vamos a ver, aquí están llegando todos. Y aquí nos están esperando. Bueno aquí estamos. Vamos a buscar un lugar, a ver donde acomodarnos. Ahora vamos a buscar un lugar donde metemos a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Vamos a buscar a las compañeras. El lugar está muy grande. En cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar. No sé. Vamos a esperar aquí, ahorita, que venimos todos y nos vemos en el próximo sábado. ¡Gracias! ¡Gracias, compañeras! ¡Gracias! 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 Mira, si no, nos vamos allá. ¡Va alcanza a Lores! ¡Sí! ¡Va alcanza a Lores! ¡Están esperando a Lorena! ¡A Lorena y a esta de quien llega más! ¡Para no estar tan apretaditas! ¡Sí! ¿Quieres salir a YouTube? No. ¿Por qué? A ver, saluda. Ay, qué bien. Hola, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Estás feliz por el evento que nos van a festejar el 10 de mayo? Claro que sí. Ay, qué bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, qué bueno, Silvia. Chicas, ¿sí ya tienen boleto para la rifa? Están repartiendo boleto para la rifa, ¿eh? Si alguien no tiene, nos van a levantar la manito para que sepan dónde están porque van a llamarlos hasta su mesa. Todas son mamás, ¿verdad? Todas. Todas son mamás. Y no te hacen llorar como yo. Me lo deseo de olvidar. ¿Sí? Hoy solo quiero felicitarles a su día por esa bellísima labor como mujeres que es la de ser madre. Sabemos todo el sacrificio que implica ser madre, pero sobre todo sabemos que también podemos sentirnos muy orgullosas, muy felices, satisfechas de nuestras manos, de nuestro corazón, de los bellos sentimientos, de todo el cariño que damos, de nuestros cuidados, de nuestros sabios consejos, ya que acá, sobre todo, para sentirnos muy satisfechas, muy contentas de lo que somos como mujeres. Mujeres trabajadoras, mujeres trabajadoras, madres emprendedoras, madres de familias impresionantes, damitas bellas, inteligentes, transformadoras y simplemente mamás con maravillosas. Muchísimas felicidades. Seamos ustedes bienvenidas. Las queremos mucho. Gracias. 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Hay unos regalos! ¡Hay unos regalos! ¡Todos a la pista! ¡Todos! ¡Todos! de aquel lado de aquel lado arriba 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 mira que el rijo que es rico de este lado de este lado de este lado ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están las mujeres descansadosas? ¡Ay, chaparra, la voz va a mi tiendo! ¡Vamos! 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 El círculo gire todas, todas a la pista Remínalo, remínalo, remínalo Chaparro, ganó eso lo que gusta Abanzamos, avanzamos, avanzamos Dice Te voy a enseñar Que debes bailar Como bailes a pico Dando brindis Y esto debes buscar Confía mis ganas Y antes de este solito Que lo sabes, que lo sabes, dice Para abajo, 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 abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si estás listo, podemos olvidar ¿Dónde está la chaparra? Y esto Continuamos Arriba, arriba, arriba A, 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 a A ver Amiga, amiga, agáralo Quíbrala, quíbrala, quíbrala Cárgala, chaparro, cárgala Agarra una, chaparro, agarra una Avanzamos, que gire el círculo Que gire, que gire, que gire, vámonos Todos la conducen con la ¿Dónde está la chaparrita que andaba aquí ahorita? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La quiere la pista, la chaparrita La quiere la pista, la chaparrita Se renta en la banda con la primera canción La que no, la que no gana un regalo Monta Y la chona luego, luego gusta bailador La gente la mira y le empieza a agredar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar ¡Vámonos! Bravo, bravo, chona, nada ¡Cárgala, chaparro, cárgala, cárgala! ¡Ah, no! ¡Bueno, que te carguen aquí, güey! ¡Que te carguen aquí! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Brasos no se mueven, así no es que le toquen ¡Viva! ¡Chaparro, chaparro, ven! ¡Ven! ¡Ella te carga, güey! ¡Cárgala! ¡Cárgalo, mi amor! ¡Cárgalo, cárgalo! ¡No! ¡Máscara, máscara, máscara! ¡Máscara! ¡Máscara! ¡Mira, mira! ¡Ahí va! ¡Tres, dos, ahora! ¡Vámonos, chaparro, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Todos vamos, ¡atrás del chaparro! ¡Chaparro! ¡Vámonos entre las mesas! ¡Atrás del chaparro! ¡Atrás de las máscaras! ¡Vámonos! ¡Por ahí! ¡Por ahí, chaparro! ¡Ey! ¡Todos vamos, ¡atrás del chaparro! ¡Atrás del chaparro! ¡Vámonos! Entre las mesas, vamos chaparra Todo el mundo con las manos arriba, arriba Vámonos, vámonos, vámonos Y nosotros levantando gente que esté en su mesa ¡Arriba la mujer! Todo el mundo con el chaparra, frate el chaparra Véngase, véngase, véngase Ahora sobre el mundo va a empezar a disfrutar El baile, el baile, el baile que te vengo presentado Esto no es difícil, es que va a ser verdad La guitarra, la guitarra, la guitarra, la guitarra Y la guitarra, la guitarra, la guitarra El baile, el baile, el baile, el baile, el baile ¡They vaniren! ¡Una Juan! ¡Gracias! ¡Doras, dolas, dolas! ¡La reta, reta, reta! ¡Mira, no! ¡Díeralas! ¡Toma, hace bola de tigre! ¡Suscríbete! ¡Mira, no! Si no salió el video, se llama Charlie Contigo ¡Felicidad! Oye, hay alma No, 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 no. No, 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 no. Felicidades a todos y a todos ustedes. Felicidades a todas las mujeres que de verdad ejercen la noble labor de ser madres. Me agradecemos. Me agradecemos. Dejo un momento para ustedes. También su familia se lo dedica a ustedes. Felicidades, chicas. Felicidades.